Muy buenas amigos y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas amigos, bienvenidos al canal TeleMRD A ver, a ver como intento yo explicar un poquito este vídeo Que os voy a poner este extracto de el chiringuito Bueno, más bien chiringuito de estas entrevistas que hacen los becarios A los tertulianos del chiringuito por ahí por los pasillos y demás A ver, que voy a mover un poco la cámara que no sé por qué está muy bien A ver, ahora, perfecto A ver, sabéis que los becarios toman por ahí por los pasillos, tal Con el móvil de vez en cuando entrevistan a Cristóbal Zoria Cristóbal Zoria hace un palipé y tal En este caso es Jota Jordi Que a ver como intento decir o hablar lo más coherentemente posible Lo trincan por ahí por los pasillos O en la calle en este caso, será la entrada allí de Antena 3 o algo, de 3.5 Y le preguntan una comparativa, cosa que ya ha hecho alguna que otra vez Cristóbal Zoria, una comparativa entre los futbolistas del City y los futbolistas del Madrid Por el partido de hoy, de esta noche Partidazo, por cierto Que después del partido habrá directo aquí en el canal ¿Vale? Allí hicimos directo en el canal secundario Que por cierto, gracias a todas esas personas que entrasteis Y hoy habrá directo aquí en el canal principal justo después del partido A ver, ganemos o perdamos, ¿eh? Esperemos que ganemos, pero ganemos o perdamos Están haciendo una comparativa con Jota Jordi Y los resultados son espeluznantes Jota, uno por uno, Real Madrid City, Courtois o Ederson? Ederson Carvajal o Stones? Carvajal, una broma, Stones Militao o Akanji? Akanji Álava o Rubén Díaz? Rubén Díaz Gamavinga o Ake? Ake Kroos o Rodri Rodri Modric o De Bruin De Bruin Valverde o Gundogan Gundogan, futuro del Barça Rodrigo, Bernardo Silva Bernardo Silva Vinicius, Grilish Grilish Benzema Haaland Ya está, no falta ni decirlo Haaland Y por último, venga, vamos con los entrenadores Igual así, Ancelotti o Guardiola Josep Guardiola y Sala Venga De verdad, queridos amigos, de verdad Todas esas personas que estáis ahí detrás Y que después le podéis dar un like al vídeo Y suscribiros al canal ¿Os quedáis flipado o no os quedáis flipado con este hombre? Ha cogido a los 11 futbolistas del City Más Guardiola Pero de verdad, tío, no se lo cree No se lo cree ni Jota Jordi Ni Jota Jordi, pero es Mira, yo ya Por un lado me lo tomo a broma, ¿no? Porque quedarte con Vinicius Que hoy en día es el mejor futbolista del mundo Antes, o sea, quedarse con Grilish Antes que con Vinicius Quedarse con gente como En defensa prácticamente Ha cogido todos los del City Portero que Courtois De verdad De verdad Por Dios De mi vida Entonces Uno pasa de Tomárselo a risa a broma A tomárselo en serio A decir Este tío Ya me está empezando a cansar Jota Jordi me está pensando a cansar Que está bien Que lo haga Por estar en la boca de todos Porque quiere llevar la contra Al madridismo Porque se cree Por múcule que sea Hay que decir verdades Como puños No hace falta un día Por decir una verdad Aquí en el canal Lo hacemos continuamente Si el Madrid ha jugado mal Lo digo Si el Madrid ha jugado bien Lo digo Si el Barcelona ha jugado bien Lo digo Lo mismo que si es al contrario O sea No pasa nada por decirlo Pero tú no puedes coger A el actual campeón De Europa Actual campeón De Liga Que ha llegado Como han dicho De las 13 últimas semifinales A las 11 últimas finales Que lleva 14 El rey de Europa Y que tú digas Que los 11 futbolistas Del City Son mejores que los del Madrid Por mú equipazo Que tenga el City Pero da igual Que sea el City Si tú le pones El Leipi Te va a coger Los 11 del Leipi O sea Él da igual Él da exactamente igual Pero de nuevo Creo yo Que piensa Por un lado Que así hace La gracia La gracieta Es masculino Y todos los cules Están a favor de él Que los antimaderistas Se ponen a favor de él Pero lo que no se da cuenta Es que está haciendo El ridículo Una vez más Hace el ridículo Que esboza una sonrisa Cuando va a hablar De Carvajal Cuando va a hablar De Vinicius Cuando va a hablar De Ancelotti De Ancelotti Nos puede gustar Más o menos Pero fíjate La trayectoria Que tiene Y la cantidad De títulos Que tiene Ancelotti Entonces Un poquito de respeto Hay que pedir al menos A este personaje Un poco de respeto Por el mejor equipo Del siglo XX Que ya fue elegido Y por el mejor equipo De Europa Así que Vamos a hacerlo Un poquito mirar Amigos Porque ya Hay que ponerse un poquito serio Yo no quiero ponerme serio En los vídeos Ya sabéis que yo hago aquí Tonterías y gilipolleces Pero Hay veces que Toca un poquito la moral Cuando ves este tipo de vídeos Y te mosquea Un poco Un poco Tampoco tanto Y tampoco nos va a chafar El martes Amigos que ya sabéis Que después Ahí sí que es vos Y una sonrisa Ya sabéis que Está entre lo que hablan Después ocurre Totalmente lo contrario Se tienen que meter Una vez más La lengua Ahí donde se la tienen que meter Así que amigos Ahora vosotros Dejadme un comentario Dadle un like al vídeo Si os gusta Suscribiros al canal Y os emplazo Para el directazo De esta noche Y para después de comer Más o menos Ya sabéis Cinco de la tarde Por ahí Hora de España Entre cinco y seis Vídeo en el canal Daniblogs Con V Así que Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Adiós Adiós